En un encuentro realizado en el Club Naval de Campo Las Salinas en Viña del Mar, la Liga Marítima de Chile celebró su centésimo quinto aniversario, el que contó con la asistencia de socios, empresarios, dirigentes gremiales y altos oficiales de la Armada, incluidos varios excomandantes en jefe de la institución. Tenemos 105 años aportando desinteresadamente al desarrollo portuario, naviero, cultural, marítimo de Chile y por eso que el aniversario no íbamos a dejar de celebrarlo dada la situación del país. Nosotros estamos contribuyendo a la situación del país y yo creo que celebraciones como esta contribuyen a que el país se retome poco a poco una paz que todos queremos. Sí, cumplimos 105 años y siempre repito yo, ininterrumpidos de vida, lo que es realmente un mérito de cualquier institución que ha estado permanentemente fomentando la conciencia marítima, tratando de hacer carne en la ciudadanía a nuestro lema que es el porvenir de Chile está en el mar. Esta reunión, como lo informé en mi discurso, tradicionalmente la hacemos con señoras y en la noche en el Club Naval, pero dada la situación que vive el país y que lamentablemente el Club Naval está en el epicentro, el vandalismo que tenemos en este momento, preferimos hacerlo almuerzo de hombre solo, como dije, un club de Tobis aquí en el Club de Campos de la Salina. Pero igualmente a nosotros nos interesaba hacer esta reunión, primero para rendir cuenta de lo que hemos hecho durante el año y segundo, tal vez más importante, distinguir a las personas que más se han destacado en el ámbito marítimo. En el plano académico, se distinguió al investigador científico marino Sergio Palma González con la medalla al mérito en la categoría ancla de plata por su contribución al desarrollo de las ciencias del mar. En la solemne ocasión, se distinguió como empresario del año con la medalla al mérito ancla de plata al vicepresidente de la Asociación Nacional de Armadores y vicepresidente ejecutivo de Southern Ship Management, Héctor Arancibia Sánchez. Bueno, realmente, lo que hice es decir inmerecido, pero yo realmente creo que no lo merezco en lo personal, sino que lo merezco en forma compartida con la familia de los marinos mercantes. Lo que se ha hecho durante tantos años y lo que hemos luchado por preservar la actividad, yo creo que ha sido muy importante. Ha sido con el empeño de muchos de nosotros, pero también con el apoyo de esa gente que flota a lo largo y ancho del mundo. También se entregaron las distinciones que otorga la Federación Internacional de Ligas Marítimas y Navales, una de las cuales recayó en el director general de Directemar, vicealmirante Ignacio Mardones Costa, la que fue recibida por el subdirector del servicio, capitán de navío Gonzalo Codina Díaz. El mismo reconocimiento recayó en el director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA contra almirante Patricio Carrasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!